Hay plantas, lo dije, muy grandes, pero son electromecánicas, cuesta mucho dinero operarlas. No tienen los sistemas operadores de agua potable recursos para operarlas. Entonces estamos cambiando el modelo a plantas por gravedad, por oxidación. Tenemos tres, cuatro plantas de estas que funcionan muy bien en Ario de Rosales, en Zamora, en Paracho y vamos a seguir con ese modelo. No vamos a meterle dinero bueno al malo.